Vieras que de huevo quedan los videos Alta definición Hasta vos lo sientes que va a ir a otro Si Va por ahí nos vemos Vieras que de huevo quedan los videos Vieras que de huevo quedan los videos El matrimonio Vieras que de huevo quedan los videos Vieras que de huevo quedan los videos Vieras que no sean esos videos Vieras que de huevo quedan los videos y mi mamá se atrasó en regresar de Chamelco yo estaba esperando que me avisaran porque yo mero quería ir al grupo a tocar pero mero quería escucharlos pero ahí Tio Calobeto ya me dijo que no yo decía mi hijo bello cuando me tocó y le dije que aquí abajo me dijeron que maldito pero en otra y en esta porque como tienen que irse ya ustedes tienen en que momento se van pues tienen que hacerle pero hay otra oportunidad primero Dios si yo creo que voy a regresar en agosto con mi papá, él tiene que regresar en agosto yo no lo pude ver ni a tu mamá supuestamente iban a venir hoy pero a ver que les agarró la tarde a ver que mañana a que hora son? a las 7 ah si pues sí Wendy andaba aquí también con la niña también llegó a la casa pero se fue, se fue hoy ya llegó a la casa yo llegué con la niña también y ahí donde Marilena y abuela hoy estuve todos días que bien ustedes que no pero no alcanza el tiempo no, no alcanza de más para ir a ver a toda la familia, Chamelco, Aguateque, Salamá se tarda este es la casita todavía en Salamá entonces? sí ahí está, está rentando mi mamá en total ah que bien sí están encontrando a alguien aquí sí tienen una entradita de pase de ahí sí es muy alegra sí y quién iba a la otra moto? Freddy jajaja aaaah subimos por la pitaya todo allá para arriba pero se nos quebró el freno, nos caímos yo me caí en el río jajaja todos mojados jajaja jajaja pero andamos ahí es lo bonito es bonito, a mí me gusta esto voy a correr a Salamá con este hijo de la Noemí Brian ah Brian él me prestó una moto y fuimos a una carrera en Salamá estuvo bien bonito a mí me encanta esto aquí a veces en San Agustín así me estaba contando doña Goya no sé si entraste ahora a San Agustín pero ella tiene toda la pista si no entré pero este alcalde que entró no creo yo que le haga eso porque es de otro ambiente en Agustín en Agustín me dijo que va a haber una carrera si si ese es Agustín pero que país gentillo de verdad me imagino como nunca se había dado ese evento si jajaja llamó gente que fue barbaridad a diferentes lugares si conocían buenos competidores esta bueno pues listo dijo que no cargo luz no tiene luz se me cuidan mucho y un buen viaje un buen viaje ahí sí saludos a mi madrina y mi padre que no los pude ver ahorita les digo de una vez va está bueno ahí saludos a tu esposa también que ya no la vi fue la única que no vi es cierto no la vi de ahí a todos los vi sí 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 ahí me la saludas está bien no hay pena muchas gracias siempre por la visita va pues va pues eh eso es va que ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde te vas a ir entonces? ¿Ah? ¿Dónde te vas a ir? ¿Vos ya que te quieres ir para la casa? Sí, ya está. ¿Te voy a dejar? ¡Seguro! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!